¡Vamos a ser peligrosos! Vamos a jugar como Battle Princess La buena Mecha Santa y sus robots Elves Un plan de expandir joya porque hay todo el mundo Pero asegurarse de que el mundo es una gran cantidad de dinero y si la botella obtiene presentes no hay nada de seguro ¡Vamos, Castpray! ¡Vamos a llevarlo antes de que el mundo llegue a tu lugar! ¡Pero bueno! ¡Vamos, Castpray! Y como pueden ver pues es un arcade es un shooter arcade Este caso tiene diferentes armas por ejemplo esta de ladrillitos ¡Uhh! Tiene bonitas animaciones De hecho Daniel Rimmer es muy bueno para este tipo de juegos y otros que son muy entretenidos Vamos a intentar agarrar eso Aaaaah! No me salio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que se les presenta, ¿no? En este caso... A mí no se me van a presentar todos los jefes. ¡Oh, demonios! Que no han visto a la madre de la princesa Peach. Tiene un alto parecido con Zelda, pero no. No es Zelda. ¡Ah, se fue la manzana! ¡Sí! Sí, hay Power-ups y cosas así hermosas como... Hacerte más puerco de lo que está esta mona. Sí, se te acaba el poder y demás, ¿no? Está bastante atendido. Lo jugaba desde hace tiempo y ya está... Ya está algo viejo. Ok. Lo actualizamos hasta el 2011. ¡Triple! ¡Triple! Sí, como pueden ver, se puede tornar muy masiva esta madre. Ok. ¡Power! ¡Triple! 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 Ok, primer jefe. ¡Primer jefe! No esperamos nada. Y también el soundtrack. El soundtrack está buenísimo. ¡Ah, maldición! ¡Ah! Me pasa por jugar en esta dificultad, Luke. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere, maldito Nomu! Y me gusta cómo terminan los jefes la Princesa Peach, la verdad. Una manera muy original de terminar a los jefes. Ahorita ven. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ay, no muera! ¡No quiero perder esa vida! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Es mierda! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡ 來, así los terminan! se aplican con una quebradora. ¡Oh, sí! Les voy a enseñar unos cuantos niveles, digo, para no spoilearles tampoco qué pasa con Santa Meca. Mecha, Santa Claus Allá está Mona Tienen algo de historial Y vamos a Vamos a hacer unas cuantas cosas aquí Con la princesa Persian Como pueden ver Algunas veces pueden activar su poder Para agarrar y tirar cosas Tiene que ser una combinación Nada, solo que no puedo sacar La combinación No puedo sacarla Ok, ya sale la combinación, malditos Pero ya saben que Jódese Yo los quería cargar Que fueron famosos Ok, vámonos de aquí Y no es muy largo el juego, de hecho Bueno, depende de la dificultad, les digo Este, lo juega más difícil Pues les desbloquea más cosas Pero en sí, pues el juego normal No es muy, muy largo Lo pueden terminar en una sentada Es más que nada Este juego es para cotorrearla A ver O también así como Como algunos shooters Este, arcade Arcade Los pueden terminar también A media hora En una hora Es igual, ¿no? Es algo así Uh, malditos Duendes del demonio Ah Hielo para ustedes Motherfucker Hielo para ustedes Ice Si, más ice Más hielito, por favor Bónus Rainbow 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 es muy bueno Vamos a destruir estos arbolitos Y vámonos de aquí Oh, corazóncito Corazoncitos Ahí está Muy bien Y Brick Brick es mi favorito A pesar de que no hace mucho Pues no se ve tan vistoso Como Rainbow O Ice Porque es muy masivo Tira muchos, muchos Pockin' ladrillazos Esta para que vean Es Princesa Princesa Bancho La Princesa Chola Power-ups, motherfucker Quiero power-ups Rainbow Ah, creo que ya había power-ups No lo agarré Ah, no, de aquí Vamos a destruir este bastardo Oh, motherfucker Maditos torretos Si Bueno, como pueden ver No está tan difícil En realidad Yo exagerado demasiado Sería un exageradísimo De primera Carajo Cuento duende Si, espamea tus cosas otra vez Este jefe me recuerda mucho Al de Darwin Dog El topo Tienes que destruiré Primero de sus bastardas Para poder pegarle gusto Ven a mí Muere Serán tres rondas Pues Destruye toda tu shit No se van a imaginar Como estar en otra dificultad Esta madre No, 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 no Bastardo Oh, sí Ok Vamos a jugar solo uno más Uno más Y es de esos juegos donde Donde no te puedes pegar tan fácilmente De que Sí Está muy colorido Muchas cositas pasan al mismo tiempo Pero bueno Sí, se los voy a hacer Se los voy a hacer como un video corto Eh, porque si no Es luego ustedes que van a jugar, ¿verdad? Pero bueno Espero que les haya gustado esto Y que Jueguen en Navidad S Porque quiero ver que tan lejos llegan En dificultades absurdas Eh, vamos a Ah, quiero agarrar a alguien Tú Está bien genial agarrar gente Oh, demonios ¿Por qué no me dejan agarrar los? Malditos Solo quiero agarrar a alguien Tú, ven aquí Oh, sí Aplica la quebradora Bien Sí, solo quería hacer eso Es difícil aplicar la quebradora Ok Ok Oh Me perdí el tesoro Oh, carajo Mucho shit en la pantalla Lo bueno es que tienen esa barrita La verdad Esa barrita se hace paro un montón Muere maldito duende No es espacial Navideña Ah, me dieron el triple muy tarde Ah, mentira Oh, sí Gigandalle Vamos a aprovechar que tenemos triple Oye Tengo que el partido De la lista Quiero que el partido No es una rueda Ah, lo que el partido Esa barrita Quiero que el partido Me dieron el partido No es una rueda No es una rueda Quiero que el partido Que el partido No es una rueda Gracias, si No es una rueda Oye, si ¡Suscríbete! ¡Super Power! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Speed! Pensé que era Super Power, dude ¡Oh demonios! ¡Oh carajo! ¡Las madres esas que salen de Mario 3! Yo nunca supe que carajo eran de cosas que tenían narices raras ¡Triple Rainbow! ¡Oh carajo! ¡Oh yo recuerdo esto! ¡Era mi pesadilla en dificultades grandes! ¡Esta madre! ¡Carajo! ¡Ah carajo! Ya recordé como esquivarlo a los lados ¡Demonios! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Muere ya! ¡Ah! 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 ¡Awesome! ¡Awesome! ¡Sí! ¡Sí! Yo creo que esto será suficiente por ahora ¡Ya! ¡Me puedo quedar picado yo con esta madre! ¡Y no está chido! O tal vez pueda terminarlo Eh, vamos a terminarlo ¿Por qué shit no? Ok Sí, se van a aguantar Yo quería hacer un video como de 10 minutos, pero Fuck it, esta madre está muy entretenida Oh, fuckers Con algo de mis arcoiris Mis gotitas de arcoiris Oh, crap Y pasará esta madre en perfecta Medio cañoncillo Aquí hay mucha paciencia Vamos para acá, a ver qué hay Uff Carajo Maraditos tanquecitos Estúpidos gorritos Tanque ¡Buenos! 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 Si, lo malo de ladrillo es que tienes que estar spameando a esta madre, es nada más, que poderazo, vamos, oh si vida, ahora la guadaña navideña Carajo, muere maldita cosa, esas madres aguantan muchísimo Spamearlos, maldición Oh man, indif ¡Esta es una dudette! ¡A huevo! ¡Esta es una dudette! Se dice cosas como Groovy... ¡Oh, man! ¡Vamos a destruir a ese maldito! ¡Mi poder es...! ¡Oh, joder! ¡Ah, fuckers! ¡Demonios! Ya casi llegamos con Santa Meca. ¡Oh, sí! ¡Es el nivel de Santa Meca! ¡Un mundo de alegría y gracia y presentes para todos! ¡Tengo una presenta para ti, bien! ¡Ya casi llegas de agua ! ¡Oh! ¡Bien ! Este personaje me agrada Devil Dark Laster ¡Demonios! Ah, carajo Legendary Charge Mantente en medio y nada te pasara Wax off, Wax off Wax off, Wax off No, no Fuck F*** También genera estos ataques ¿Pewpew salta? ¿What? Definitivamente estos ataques Son más originales que los del Master Hand Ah, carajo Cababonga Ladrilletes para ti, motherfucker Double Dark Blaster Gigabomb Breaker Un f***ing Gigabomb Breaker, duu Si, en medio no te pasa nada De hecho aquí no te pasa nada Wax off, Wax off Carajo Carajo Vamos a darle hielito al maldito No quiero perder esta vida Carajo Se lo tengo, Rick Ya se lo tengo, Rick Ven aquí, maldito Cababonga Carajo Carajo Esa no me gusta para nada Esa no me gusta para nada Legendary Charge Ven a mi Ven a mi Yo te daré tu Legendary Charge A huevo Lo vencimos No me gusta Como ven Como ven está muy fácil en esa dificultad Jajajaja Pero bueno, pueden tratar las otras Las otras definitivamente no son nada fáciles En general porque yo los probé en su tiempo Oh, si Están plagadas de s*** Ya tienen su regalito Ah, no les tocó ver a la mamá de la Princesa Peach Jajajaja huevo Si, no les tocó ver a la mamá, a la reina Es muy buena onda Si, aquí tienen su score Si, ahí están los Los pro tips Oh, la gude Ya vi como se Es el arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha Ok Si quieren Solo para que vean a la reina Digo Digo, hay que mostrarla de una vez Para que vean que no es cierto eso de que Que sea la... Que sea la... Si, no importa Lel Es... El mejor Ok Oh, si, World of Explosions está bien F***ing Está bien pasado delante eso Si Bueno, vamos a mostrar a la mamá de esta mona para que vean ¡Vamos! 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 Ah, si está pasadísimo de lanza Bueno Si, ya la vieron Espero que les haya gustado y que le den una probadita a esta madre Porque si está muy, muy buena onda Porque si está muy, muy buena onda Oh Mi nombre es Lalo y espero que les haya gustado esto Así que... Nos vemos hasta lo siguiente Adiós